El maravilloso mundo obsesivo de despacito. Sí, porque me pareció que era el tiempo de empezar a deconstruir un poco a Fonsi. Era obra, tío. Era obra, era obra. Estamos hablando todo del rock, el rock, el rock. Salvo, bueno, Gloria y Pindinela, pero bueno. Vamos a... Volvemos a ir a Roberto Mazuca, donde dice En la cruz obsesiva queda puesta en primer plano la oposición del deseo del sujeto con el deseo del otro. El obsesivo hace del objeto de su deseo una condición absoluta que se le impone al otro. Y despacito es perfecto para explicarlo. La imposibilidad implica un alejamiento de los lugares, momentos y situaciones en que el deseo está en juego. Ahí puse el deseo porque estaba todo diciendo en francés. Forma parte de la vida cotidiana de cualquier obsesivo. La trama armada con limitaciones, obstáculos, estornos, postergaciones, sea que el sujeto sufra por ellas o pase totalmente inadvertida. Cualquier obsesivo en la sala que se enfrenta con un deseo sabe de esto. De que es difícil poder llevar a cabo el deseo que uno quiere porque enseguida viene toda la trama que se opone a ese ser libre. Y viene a veces advertido y muchas veces inadvertido. Lacan explora la relación con el tiempo en la posición obsesiva. A la posición de espera, que tiene el obsesivo, agrega la procrastinación derivada de las dificultades de acción. El obsesivo dice que desea algo y se queda dando vueltas, a veces conscientes, a veces inconscientemente, alrededor de todas las tramas que generan ese llegar a finalmente lograr eso que quiere. El obsesivo posterga su acto. Despacito. Luis Fonsi y Daddy Yankee. Que Daddy Yankee tiene una bandera de la torre alegricana para que no maneja muy bien el tema de la metáfora. Y acá también podemos cantarla todas en nuestras cabezas. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote distancia, mirando la escena, el balcón. Tengo que bailar, tengo que, ya se impone ahí, una herencia de Serrat, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Papá. El diferencial con acosadores... Sí, sí, sí. Muéstrame el camino que yo voy. O sea, él no lo puede hacer. Sí, ya lo sabes el camino. ¿Por qué no pasa la acción? Dale, Fonsi. Bueno. Pero vos también... Lleva, lleva un rato. Volvemos a lo mismo. Estás perdiendo el tiempo. Ya vio la mirada. ¿Qué es la mirada que tiene la capa? Y el tap... Claro. Y ahí Jackie le está tirando... Y esto es muy obsesivo tener el amigo al lado. Sí. Que le comenta... Me parece que está con vos, dale. Enrolla lo tenés. Ella se lo pierde. Dale, dale, boludo, dale. Bien. Sigamos. Hasta ahora tenemos un tipo mirando, que ya la tiene re clara, pero no hace nada. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, procrastinación. Tengo que ver contigo hoy el imperativo del superyo ahí de hacer algo. Y él muestra el camino que yo voy, como esta frase muy conocida del obsesivo que rebaja el deseo a la demanda. Él no puede ir, tiene que ser la otra la que le diga vení. Por más que sea él el que quiere ir, pero tiene que ser la otra que se lo diga. Entonces cuando la otra le dice vení, él dice, ay, ahora querés que vaya, no sé, pará, porque justo ahora... No, 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 no. Viste, ya es medio tarde, me siento medio mal, y no sé qué, y capaz que no sé qué cosa. Tú, tú eres el imán, y yo soy el metal, una gran metáfora, yo me voy acercando y voy armando el plan. O sea, rumiación. O especulación. O especulación. Solo con pensarlo, y este es el goce de Fonsi, a Fonsi no le importa juntarse con la chica, no le importa nada de eso, lo que quiere es que el amigo vea lo que está por hacer, que nunca ocurra y pensarlo. Es lo único que quiere. Ya con eso está listo. Después va a la casa, y bueno, etc. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Bueno, el gerundio, me voy acercando al gerundio, lo puse acá, es la formulación estácica del obsesivo. El gerundio, por ejemplo, en alemán no existe. Yo cuando, una vez estudié alemán, pocos años y abandoné, y una vez quise hablar en gerundio, el profesor me dijo, no existe ese tiempo en alemán, y a mí me di cuenta de eso, fue lo mejor que aprendí en alemán. Que la verdad es que no dice estoy llegando, yendo, no dice invadiendo, estoy invadiendo. Claro, te invado. Te invado o invadí. Te voy a invadir, te invadí. Listo, ya está. Porque te permite el gerundio, esa ambivalencia entre la inacción y la acción. Yendo es, ¿qué es? Yendo, sí, todo de ahí, en un lugar indefinido. Y bueno, y el gozo del pensamiento como forma del acto obsesivo. El acto obsesivo es estar pensando, la rumiación, y eso es el acto. Las mil formas de pensar la escena. Después dice, ya me está gustando más de lo normal. Ya se asusta, ya se asusta. Viene el deseo, viene el deseo de lo normal. Y no pasó nada. No pasó nada, pero de golpe que intuye un deseo, y se caga. Ya, 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 ya. No, 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 para, 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 para. Todos mis sentidos van pidiendo más, por otro lado. Es como, bueno, la ambivalencia. La ambivalencia obsesiva. Se viene el acto. Por fin todo ese deseo va a dejar de ser imposible. Porque dice, ya me está gustando. Todos mis sentidos van pidiendo más. ¿Y qué hace entonces Fonsi cuando ya está a punto de actuar? Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Y ahí empieza a procrastinar. Y bueno, despacito, despacito. Quiero respirar tu cuello. Quiero que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Siempre la escena no está ahí. Siempre la escena está en otro lado. Ese es el punto. Se corre la escena, vuelve a apostar por el pensamiento como acto. Y ahí aparece Daddy Yankee, que es interesante. Porque Daddy Yankee en el tema representa la fantasía. La fantasía de la acta. Es lo que él tendría que aversear, pero que no lo puede hacer porque está cantando todo lo demás. Entonces, Daddy Yankee viene, que además es más alejivo para cantar, es medio que rapea. Y dice, si te pido un beso, ven, dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Además, unas rimas en brújula, sí. Que son para llevarse a casa. Mami, esto es dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bom, bom. Sabes que esa beba está buscando de mí bom, bom. Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe. O sea, ni siquiera es la de Fonsi. No, no, no. Es la de Hyde. Es Mr. Hyde. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Pero todo esto no lo puede decir Fonsi. Esto es lo que dice Daddy, que es el que toma la voz, finalmente, de un deseo por fuera del fantasma obsesivo, dice, bueno, listo, dale, vamos, esto es lo que quiero. Pero entonces él vuelve a decir, despacito, ¿sabes? Y ahí sigue el tema.